Porque soy como soy, sin razón me desprecia Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me están derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Me quieres chiquita y me vas a querer toda la vida, lo digo yo Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero ni nada ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Va a poder olvidar tantas cosas, tendrían que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escriba Este adiós corazón, te lo exijo mirando tu cara Me voy de tu vida